Durante 50 años aproximadamente, San Pío de Pietrelchina vivió en el convento capuchino de San Giovanni Rotondo. Y durante ese medio siglo hubo multitudes que encaminaron sus pasos hacia allí. Se convirtió en un centro de peregrinación, no para contemplar una iglesia hermosa, un monumento histórico, una obra de arte, sino para entrar en contacto con un hombre de Dios. Y lo que se buscaba en el Padre Pío era el poder asistir a una de sus misas, con frecuencia muy temprano en la mañana, o bien y sobre todo para confesarse con él. Había personas que esperaban durante horas y horas y a veces durante días su turno para poder arrodillarse en su confesionario. Y desde luego, esto no se debió a que el Padre Pío fuera un confesor fácil o benévolo. Más bien, tuvo la reputación de ser un confesor muy exigente, para algunos intransigente y duro. ¿Por qué? Porque no resultaba extraño que el Padre Pío rechazara las confesiones de algunas personas, o que les negara finalmente la absolución. A veces de una manera brusca, cerrando de golpe la ventanilla del confesionario. Otras veces incluso increpando a la persona, o diciéndole con brusquedad, incluso con una voz muy alta, vete, vete, vete de aquí. Dejando a la persona profundamente avergonzada, si otros penitentes que aguardaban en la fila, se enteraban lo que le había dicho a esta persona. Ahora, no crean ustedes que para el Padre Pío esto era simplemente intransigencia de su carácter, sino que al Padre Pío le hacía sufrir cada una de estas absoluciones que no daba, o estas personas que después de aguardar tanto tiempo, eran despedidas casi antes de abrir los oblivios para comenzar su confesión. ¿Por qué estos rechazos? ¿Por qué esta exigencia? En primer lugar, el Padre Pío detectaba a personas que venían solamente por curiosidad. La curiosidad de verlo de cerca, de poder decir luego en su pueblo o en su ciudad, me he confesado con el Padre Pío. El Padre Pío no soportaba ese género de hipocresía, esa superficialidad insufrible que hacía de la confesión mero teatro. El Padre Pío también, con ese don que tenía de penetrar las conciencias, descubría quienes estaban verdaderamente arrepentidos de sus pecados o en qué casos ese arrepentimiento no existía o era tremendamente superficial. Descubría durante las confesiones aquellos que mentían o que disimulaban de tal manera sus pecados para no ser descubiertos, que llegaban a hacer una mala confesión. El Padre Pío también detectaba a aquellas personas que, aun estando arrepentidas, no lo estaban profundamente, de tal manera que no podían concebir sinceros propósitos ni enmienda. Estos eran los casos que él rechazaba. Y a veces rechazaba personas incluso piadosas o religiosas o cumplidoras y observantes de la religión. Y aceptaba, sin embargo, de una manera mucho más piadosa, comprensiva, a grandes pecadores, pero que venían profundamente arrepentidos. Él valoraba el deseo sincero de conversión, de cambio de vida. Y no soportaba confesiones frecuentes que no entrañaran ese verdadero y auténtico propósito. Las penitencias que imponía el Padre Pío también eran muy variadas. Con frecuencia eran penitencias que exigían algún tiempo más o menos largo para ser cumplidas. Y no siempre dependía de la gravedad del pecado. Había personas ignorantes que se confesaban con él, que habían tenido una deficiente formación religiosa. Que no sabían distinguir lo que era un pecado grave de lo que no era ni siquiera pecado. A ellos, el Padre Pío, con una extraordinaria paciencia. Los iba formando, los iba educando, iluminando sus conciencias. Porque cuando él se mostraba duro, como hemos dicho anteriormente, con algunas personas, no era por impaciencia de su natural. Paciencia la tenía a raudales. Más aún, el Padre Pío no se contentaba con administrar la absolución. Él, con mucha frecuencia, tomaba sobre sí parte de la penitencia. Expiaba por los penitentes que se acercaban a él verdaderamente arrepentidos. Los acompañaba espiritualmente. Los acompañaba interiormente en la oración, en la mortificación y en la caridad. Era realmente un ministro celoso del sacramento de la penitencia. No solo por el tiempo que le dedicaba, sino por el mucho aprecio que hacía de este instrumento de la misericordia de Dios, que es el sacramento del perdón. El Padre Pío también hoy, a nuestro siglo XXI, exhorta a acercarnos a Dios, con frecuencia, pero con verdadero espíritu de conversión, detestando el pecado y entrando por ese camino por el que tantos se acercaron a Jesús mientras vivía entre nosotros. Un corazón quebrantado y humillado, dice el salmista, tú no lo rechazas.